¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Yo soy Shelby, bienvenidos a un nuevo video. Estamos a tan solo dos días de que comience el mayor torneo de Clash Royale, el Clash Royale Crown Championship Global Series, que como su nombre lo indica será un torneo a nivel mundial, el cual consiste en cuatro etapas. Estaré dejando toda la información de este torneo en la descripción de este video, y los que no se hayan registrado aún están a tiempo de irse a registrar, como les digo, este torneo empezará el día jueves. Así que vayan a inscribirse los que no estén inscritos y estén al pendiente de a qué hora son los torneos. La primera etapa consiste en una serie de torneos de mil personas, en los cuales los 20 primeros jugadores pasarán a la siguiente etapa. La verdad es que va a ser muy difícil, va a haber muchísimo nivel, y estoy seguro que va a haber una gran cantidad de jugadores muy pros, pues tratando de luchar por conseguir uno de estos 20 puestos. Así que bueno, el día de hoy me he dado la tarea de traer tres mazos competitivos, para que al menos ustedes tengan la mayor cantidad de oportunidades de pasar a la siguiente etapa. Quiero aclarar desde ya que no es que estos tres mazos sean los más fuertes de todo el juego, que sean los tres mejores mazos, no. Ya saben que no existe el mejor mazo de Clash Royale, eso no existe. Digamos que las partidas principalmente se definen no por el mazo que lleves, sino por cómo lo estés jugando, cómo estés jugando tu estrategia. Las partidas normalmente se definen por el jugador que cometa la menor cantidad de errores posibles, por el que juegue mejor su estrategia, por el que administre bien su barra de elixir, y posteriormente que haga bien su estrategia, que juegue con inteligencia para así poder conseguir la victoria. Así que una vez aclarado esto, vamos a pasar rápidamente con el primero de estos tres mazos. El primer mazo que les traigo es una composición de trío de mosqueteras y montapuerco. La composición la tenemos del lado derecho y es la siguiente. Recolector, trío de mosqueteras, montapuerco, caballero, pandilla de duendes, descarga, espíritu de hielo y por último los esqueletitos. La verdad es que es un mazo muy muy competitivo, el cual he estado viendo bastante en grandes desafíos y honestamente es el que yo estoy utilizando actualmente para jugar desafíos, para jugar torneos y demás. Honestamente me está dando excelentes resultados. Ahora bien, ¿qué les parece si pasamos con la estrategia? Ya se los digo desde ya que no es nada difícil de jugar este mazo. Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que lo más pronto posible que empecemos la partida, o sea, lo más pronto posible que podamos empezar a jugar los recolectores. Ya sabemos que el hecho de tener un recolector en el mazo nos va a otorgar una ventaja sobre oponentes que no cuenten con un recolector en sus mazos. Asimismo, la jugabilidad se hace más rápida, el ciclado del mazo es más rápido y también un poco más fácil. La estrategia con el mazo radica en los combos que tenemos aquí a la mano, ya que al llevar montapuerco y trío de mosqueteras se puede hacer una variedad distinta de combos bastante fuertes. Yo suelo dividir las mosqueteras. Mando dos de un lado y una del otro lado y así pues digamos que voy fortaleciendo ese ataque. Desde la parte de atrás de mis torres, pues cuando vayan llegando más o menos a mitad de la arena, pues tiro un caballero delante de la mosquetera que va sola y también tiro un montapuerco. Esto ustedes lo tienen que evaluar dependiendo de cómo vaya defendiendo su oponente, de cómo vaya reaccionando. Si ustedes van viendo que está defendiendo más a la mosquetera que va sola, pues obviamente atacan del lado contrario con un montapuerco. Asimismo, no digo que no se puedan tirar las mosqueteras juntas, simplemente tienen que esperar a que su oponente haya gastado un posible counter. Ya sabemos que las mosqueteras son muy susceptibles a los daños de los hechizos, al rayo, al cohete, a la bola de fuego, al veneno y demás. Con lo cual yo recomiendo que esperen a que su oponente haya gastado un posible counter para que ustedes puedan jugar esta carta. Como se los digo, es una carta realmente brutal, que si la sabemos jugar en el momento preciso es realmente devastadora o incluso puede ser imparable, dependiendo contra qué tipo de mazos se estén enfrentando. Y ya se los dije que si juegan apropiadamente cualquier tipo de estrategia, sea el mazo que sea el cual estén jugando, ustedes pueden derrotar a cualquier jugador, no importa quién sea, siempre y cuando administren correctamente su barra de elixir y asimismo jueguen con inteligencia. Ya lo estamos viendo aquí, que pese a que mi oponente tiene un mazo que en teoría debería de ser el counter del mío, por tener el bebé dragón, tiene tornado, tiene lanzarrocas, aún así yo voy a conseguir la victoria de una manera bastante contundente. Yo ya le toqué ambas torres, pero vemos que estoy haciendo lo que les mencionaba. Tiro las mosqueteras separadas para que no pueda dañarlas con ese veneno y asimismo pues estoy cuidando mi defensa. Llevamos también pandilla de duendes y vemos aquí que voy a hacer el último ataque, el ataque contundente. Mi oponente no puede defender ambas líneas a la vez y vemos que se concentra defendiendo el lado derecho. Yo me permito tirar un montapuerco acompañado de una mosquetera y un espíritu de hielo y le tumbo la torre de la derecha. Estamos viendo que también la torre de la izquierda se quedó bastante tocada gracias a que yo en todo momento estuve atacando ambas torres a la vez. Esto digamos que es muy benéfico porque en dado momento que tu oponente pues digamos que logre empatar la partida, pues tú digamos que ya tienes más dañada su torre y ya nada más le plantas un trío de mosqueteras en medio de sus dos torres y prácticamente esa torre cae sola, ¿no? Porque ya sabemos que las mosqueteras al tener tanto daño por segundo, pues digamos que son capaces de tumbar una torre en una abrida y cerrar de ojos, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente mazo que también es un mazo que en lo personal me gusta bastante. El típico mazo de Golem. Ya están viendo aquí la composición del lado derecho y bueno, este mazo estoy seguro que a la gran mayoría de ustedes les va a gustar ya que es un mazo muy, muy fácil de jugar. Obviamente al tener un recolector lo principal es comenzar directamente con un recolector. En caso de que no lo tengamos en el primer momento de la partida, pues lo que se tiene que hacer es ciclar el mazo, ¿no? Colocar esqueletitos, un bebé dragón desde la parte de atrás de tu torre, un mega esbirro. Así mismo si puedes comenzar defendiendo, pues mucho mejor, porque así ya más o menos te vas dando una idea de cuál es el mazo que tiene tu oponente. Yo no recomiendo que si no tienes un recolector en el primer momento de la partida, comenzar directamente con un Golem, ya que si tu oponente cuenta con un mazo de ciclado rápido, ya sea de montapuerco o un Miner Control, te puede agarrar mal parado, te puede atacar por la otra línea y digamos que vas a perder una torre de una manera bastante fácil. Y es que claro, tú al haber gastado un Golem, o sea 8 gotitas de elixir desde el primer momento, pues tu oponente puede venir prácticamente con todo, con un ataque bastante contundente del lado contrario y digamos que lo más probable es que pierdas esa partida si cometes ese error, ¿no? Así que mucho ojo, no cometan el error de comenzar con un Golem. Siempre esperar a tener como mínimo un recolector en el campo de batalla. Una vez que tú ya tienes un recolector, que ya te has cargado lo suficiente de elixir, puedes empezar a atacar. Como les digo, la jugabilidad con este mazo no es para nada difícil. Lo único que tenemos que hacer es colocar un Golem y una vez que vaya llegando a la mitad de la arena, pues ir colocando los supports, ¿no? En este caso los supports son el Megasbirro, el Bebé Dragón y pues el Mago Eléctrico, que en lo personal yo suelo utilizarlo un poquito más para defender. En este caso ya estamos viendo que me toca contra el típico mazo de Sabueso de Lava y Globo. Logro defenderlo pues ahí tirando el Rayo, el Bebé Dragón y también el Mago Eléctrico. Mi oponente descuidó la otra torre y ya estamos viendo aquí que mi ventaja es que yo al contar con dos recolectores ya en el campo de batalla, pues mi oponente está en una seria desventaja, porque yo estoy ciclando el mazo más rápido que él y ya estamos viendo que mi mazo es realmente brutal. Yo ya lo ciclé, comienzo nuevamente con otro Golem. Mi oponente pues ya se empieza a molestar porque ya sabe que la partida prácticamente ya la tiene perdida. Nuevamente viene con el mismo combo. Sabueso de Lava con Globo. Yo tiro el Rayo para tratar de dañar lo antes posible a ese Globo y que sea un poco más vulnerable a todo lo que yo vaya tirando. Mi Golem ahí que se va distrayendo un poco con la lápida, tiro ahí el tronco para quitármelo de encima y estamos viendo que mi mazo es realmente brutal. Honestamente es uno de los mejores mazos del momento. El mazo de Golem la verdad es que es muy versátil, es muy fuerte en la ofensiva. Digamos que es más fuerte a la hora de atacar que defender. Estos mazos son más que nada para presionar a tu oponente en todo momento. Vemos que aquí mi oponente nuevamente quería organizar otra ofensiva de igual manera con el Sabueso de Lava y con el Globo. Vemos que no le funciona porque yo logro sacarle las tres coronas de una manera bastante fácil y bastante contundente. Él no pudo ni siquiera llegar a las torres. Ya estamos viendo ahí que recibí una muy mínima cantidad de daño en ambas torres. Con lo cual este mazo les va a ser de mucha utilidad para estos torneos que se aproximan. La verdad es que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Simplemente como les digo y se los repito, traten de jugar bien, traten de jugar con inteligencia y seguir bien las estrategias. Principalmente traten de practicar con los miembros de su clan estos mazos que les traigo en esta ocasión. Traten de practicar bien, traten de jugar desafíos clásicos con sus compañeros de clan. Para que se vayan acostumbrando al mazo y así mismo pues digamos que lo puedan jugar apropiadamente. Y así mismo pues ya estarán preparados para poder utilizarlo a nivel competitivo. Pasemos ahora con el último de estos tres mazos. Como les mencioné al principio del video, solamente quise traer tres mazos para no hacer muy largo el video. Pero de igual manera si ustedes quieren, puedo traer una segunda parte con otros tres mazos distintos a los que ya vimos en este video. Y pues digamos que sean estrategias también muy competitivas para que ustedes tengan más oportunidades de conseguir pasar a la siguiente etapa de este gran torneo de Clash Royale. Ahora bien, vamos a ver una estrategia Miner Control. Ya saben que este tipo de mazos, en especial los Miner Control, son muy efectivos, son muy veloces. Además de que son muy fuertes defensivamente hablando. En este mazo contamos con una torre infierno la cual nos va a ayudar a contrarrestar prácticamente todo tipo de tanques. En este caso, Sabueso de Lava, Golem, P.E.K.K.A., Gigante Noble y demás. Aunque el Gigante Noble no suele verse muy a menudo porque es muy fácil de hacerle el Conker. Ahora bien, en este mazo contamos con la Bandida, que ya sabemos que es una carta muy peligrosa. Si llega a la torre de tu oponente, es seguro que le va a hacer una gran cantidad de daño. Ya estamos viendo aquí que nada más empezar, logré hacerle una gran cantidad de daño en esa torre derecha a mi oponente. O sea, ya está a 400 puntos de vida. Y bueno, la estrategia con estos mazos de Miner Control, pues ya saben, es como su nombre lo indica, pues tirar el minero a las torres e ir haciendo pequeñas cantidades de daño. Tenemos el veneno, el cual nos puede ayudar principalmente para acompañar al minero. Muchas personas suelen defender un minero con duendes, con ejército de esqueletos, con pandilla de duendes. Con lo cual, si nosotros anticipamos un veneno y posteriormente tiramos nuestro minero, es seguro que vamos a eliminar todas esas molestas tropas defensivas que nuestro oponente esté tirando. Así mismo, como les digo, a la hora de defender, podemos defender apropiadamente con el mago eléctrico y con la torre de infierno. Dos cartas que a mí en lo personal me gusta bastante para defender. Vimos aquí que mi oponente quiso venir del lado derecho con el sabueso de lava. Y vemos que yo, muy fácil, me permito atacarlo del lado contrario con una bandida y con un ariete de batalla. El ariete de batalla es una carta bastante, bastante peculiar, por no decir otra cosa, porque la verdad es que es muy buena. O sea, honestamente, a mí me gusta bastante el ariete de batalla porque en casos muy específicos puede servirte para defender. Yo suelo utilizarla para defender unos bárbaros de élite, para defender un peca, para defender tropas con gran cantidad de daño. Mini peca, peca, para defender un príncipe. O sea, funciona bastante bien el ariete de batalla de forma defensiva. Y ya lo estamos viendo aquí, que a la hora de la ofensiva pues también es bastante bueno. Vemos aquí que pese a que el mazo se llama Miner Control, pues no lo necesité en esta ocasión para finiquitar la partida. Porque conseguí volar una bandida y un ariete de batalla a la torre central. Y vemos que mi oponente pues prácticamente me regaló la partida, ya no quiso continuar, ya sabía que la partida se le había escapado. Con lo cual, y vuelvo a lo mismo, lo que les digo. Siempre y cuando ustedes jueguen correctamente bien, cualquier tipo de estrategia, no va a haber mazo que no puedan vencer. Siempre que ustedes estén concentrados, que jueguen con inteligencia y que lleven a cabo su estrategia. Y que no dejen principalmente hacer a su oponente su juego, digamos que van a tener pues ya digamos que un pie en la victoria. Así que espero que les hayan gustado estos tres mazos amigos. La verdad es que son mazos muy competitivos. Son mazos realmente buenos. Y como les digo, si ustedes quieren una segunda parte de mazos competitivos. Principalmente para este gran torneo que se aproxima, pues por favor déjenme en los comentarios. De igual manera como les digo, espero que les hayan gustado estas tres distintas estrategias. Pero ya saben que lo más importante es que se hayan pasado un ratito agradable en compañía de su amigo Shelby. Y no olviden que si les gustó este video, pues déjenme un buen like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Para que no se pierdan las novedades del canal. Eso ha sido de mi parte, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!